Maurito, ¿qué tenemos para el día de la fecha? Una que vi hace un rato. Hace un rato. Sí, sí, estuve... No estuve muy activo con el cine últimamente, pero... Event Horizon, o Event Horizon, o La Nave de la Muerte. De 1997, la dirige un Paul Anderson, con un WS en el medio, que probablemente no signifique nada más que un intento de prestigio con iniciales. El tipo venía a hacer la película de Mortal Kombat, que todos recordaremos, ¿no? Gravísima. En el videoclub, peliculón. Y, bueno, de golpe, rechaza Mortal Kombat, y rechaza la 2, digamos, y la posibilidad de hacer X-Men para encarar esta película. que básicamente es una película de terror en el espacio. Por lo tanto, le da esa cuota de ciencia ficción. Y la verdad que logré un diálogo muy lindo entre las dos categorías, ¿no? Ya me di cuenta, ya me di cuenta el fanatismo que tenés por Sam Neill. Ya me di cuenta, ya basta, basta. Ya es hora que te hagas un tatuaje. Me parece que lo querés mucho. Sí, yo soy muy fácil. Me pones a Sam Neill, me pones algo medio... que promete ser medio oscuro, y yo ya entré. Así que no es muy difícil. Creo que viene de Jurassic Park, la verdad, porque era una película que me encantaba cuando era chiquito, y estaba ahí presente, ¿no? Muy protagónico. Si te meto el bocado, para mí el chabón este siempre fue el Dr. Grant. Nunca supe el nombre. Para mí era el Dr. Grant. Y bueno, y ahí lo ves en todos los niveles de delirio, ¿no? En Event Horizon, en Suspiria, no. Ay, Dios, en Possession. Esta que también, o In The Most of Manes. Esa, bueno, yo cuando vi de chiquito esa, esa, junto a Cementerio de Animales, brinqué de la silla viéndolo, brinqué, y cada vez que la veía brincaba, y recuerdo en La Boca del Miedo, como la conocimos acá en Bahía Blanca, la escena que hay una ruta totalmente oscura, y de repente se ve una luz, y se ve a una anciana andando en bicicleta, no hay nada más que eso. Yo no lo puedo creer, dije, no, no. Decime que no te pasó yendo a Punta Alta a ver un recital, o volviéndole, y acordarte de esa escena. No yendo para allá, pero sí, y tal vez yendo a otros lugares, sí, 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 en una ruta, así, viendo eso, y más en esa época. Sí, 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 tremendo. Así que, bueno, acá en Event Horizon, o Event Horizon, básicamente es una nave que había desaparecido del radar, de golpe aparece otra vez, y mandan un grupo de expertos en cosas para ver qué onda. y, bueno, por supuesto tiene un diálogo con Alien, con un montón de otras que ya venían sucediendo, pero de nuevo, es una película de terror. Por ahí, el diálogo de Alien era más con el suspenso y la ciencia ficción, ¿no? Al menos en la original. Y, bueno, termina explotando muy bien todos estos recursos, porque al ser una película de terror se puede permitir hacer un uso del gore muy explícito, ¿no? Entonces, las secuencias son, por un lado, traumáticas o incómodas, toma también algunos recursos de Solaris, esa peliculón de Tarkovsky, que también jugaba con lo psicodélico, y la cuestión ahí de la salud mental en un lugar, ¿no? De cómo te lo puede engañar el espacio y demás. Aquí al doctor Grant o Sam Neill se le presenta a su esposa que se había suicidado, como todos unos flashes, así que de alguna manera te meten en el marco, te incomodan, ¿no? Te ponen en el personaje, te incomodan, y después te empiezan a meter imágenes muy explícitas, de gore o de terror así, de sustos, que ya habiéndote incomodado con otra construcción del personaje, se vuelve muy efectivo. Es algo que hay películas de ahora que me gustan un montón, por ejemplo, Midsommar, que hacen el mismo recurso. Te meten en un personaje, te ponen en una situación súper incómoda, y de golpe, bueno, usan elementos para asustarte o cosas por el estilo, pero ya venís con una base de estar inquieto, incómodo, no te gustaría estar ahí. Sí, sí, a mí también me copó esa peli, y hoy hablaba de Jordan Peele, que hizo esta película Noop, que realmente hace cualquier cosa en el buen sentido. Es como un mamarracho la película, en cierta forma, pero a mí más ve, tiene como unos condimentos maravillosos que te dejan preguntando, ¿qué carajo era eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué onda con esto? Entonces, si una película, qué sé yo, a mi gusto, logra hacerte preguntar eso, está buena, cumplió el objetivo. Tampoco tienen que hacer unas obras maestras siempre, ¿viste? No es una cosa que... Hoy, bueno, Seba Mussi comentaba que por ahí se pone a buscar en plataforma, y si estoy buscando algo que no voy a encontrar nunca, algún hitazo, ¿viste? Hay pequeñas películas que pueden estar ocultas, ¿viste? Pero hay veces que no la encontrás, qué sé yo. Sí, sí, claro. Por eso está bueno que ustedes, por ahí, tienen una recomendación como la que acabas de tirar, Mauro. ¿Qué año esta peli? Es, sí, digamos, no es tan under, digamos, en todo caso, tal vez quedó medio olvidada, pero no fue una peli, ¿viste? Que pasó desapercibida. Tenía, de hecho, un presupuesto zarpado, y lo patinaron mucho en escenas de... Esa risa es maravillosa. ...de afuera, cosas por el estilo, ¿no? Todo animación por computadora y pantalla verde, pero con mucha guita encima. Claro. Y, bueno, los actores, Sam Neill, Laurence Fishburne, actorazos de la época, Laurence Fishburne, Morfeo Matrix, que, de hecho, sale al año siguiente, si no me equivoco. Y... Ya estaba programado, claro, claro, impresionante. Sí, bueno, básicamente esta nave... Este... Esta nave que vuelve a aparecer en órbita, había pasado por el infierno, es algo que no se hace una mención explícita, pero de alguna manera se da a entender, y por eso toda la tripulación empieza a tener esta secuencia, o más viajes, y... Y al hecho ya de estar en el espacio, y todo eso, de alguna manera se mete en el terror, de nuevo, explícito, y gore, el terror psicológico, eh... Tiene unas cosas ahí, de nuevo, de psicodelia, veo, de los aparatos que tenía la propia nave, y la verdad que es una película que funciona en muchos niveles. Funciona en muchos niveles, buenísima, es buenísimo el remate.